Es con respecto al plan estratégico del Instituto de Formación Municipal, hay una solicitud y que se aprobó por parte de la Vicerrectoría para que este tema se incluya en la agenda del mes de noviembre, dado que don Javier Ureña no puede estar presente. ¿Con esa modificación, alguna observación para aprobar la agenda? ¿Están de acuerdo todos? Entonces sirve a hacer levantar la mano los que estén de acuerdo para aprobar la agenda. Con respecto a la minuta 5.2014, ¿alguna observación? Si no hay ninguna observación, entonces sirve a hacer levantar la mano para aprobar la minuta de la sesión 5.2014. En el punto número 3 de correspondencia, tenemos un oficio de la Agencia Centroamericana de Acreditación, en el que reza sí, dice señores y señoras, miembros constitutivos de la CAP, respetables miembros, reciban un cordial saludo de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado, ACAP. Por este medio deseamos informarles que se mantiene abierta la convocatoria para presentar candidatos a integrar el Comité Técnico de Avaluación de la CAP, periodo 2014-2017. Las postulaciones deberán presentarse vía electrónico o físico sobre sellado a más tardar el viércoles 5 de noviembre. Ahí ustedes ven la nota. Por parte de nuestra universidad, don Javier Cox ya asistió en representación de la vicerectoría académica a una primera reunión. La propuesta que se trae para el Combiaca es que, si ustedes así bien lo tienen, que pudiéramos valorar el que don Javier Cox, que contiene nuestro programa de acreditación, pudiera ser la persona que este consejo designe para nombrarlo como representante de la UNED ante esta acreditación. Así que, oímos comentarios o tomaríamos un acuerdo al respecto. Bueno, Javier, ¿está usted de acuerdo? Fue el último que le pregunté. Bien, Víctor Hugo Fallas, director de posgrado. Por la simpatía que tengo con Javier, porque además le conozco como profesional, me complace muchísimo. Sin embargo, sí solicitaría a la vicerectoría académica en un futuro vincular más a don Javier al posgrado, porque entonces hay situaciones que se presentan desde la esencia misma del posgrado que pasan desapercibidas para cualquier persona que esté trabajando en el administrativo común de la universidad. En cambio, estando con nosotros en la brega diaria, pues, entonces se enteraría. Y además de las minucias de las que me entero yo por estar en todas las reuniones de acá con los decanos de posgrado, pero entonces más bien sería como instar a la vicerectoría eso, ¿no? A unirlo un poco más. Pero lo demás es estupendo. Muchas gracias, don Víctor. Buenos días. Yo igualmente comparto que sea Javier, pero igual que Víctor, coincido en términos más amplios, porque me parece que la persona que está representándonos ahí, tiene que estar en constante comunicación con la vicerectoría académica, y hablo ahí en el consejo de directores y directoras de unidades académicas, porque la experiencia anterior nosotros nunca tuvimos información vinculada con los procesos que se desarrollan en ese contexto. Y entonces creo que igual debería de haber siempre que sea necesario un punto en la agenda en el que Javier pueda llevar la información, presentarnos la información. Y también me parece que es importante el compromiso de Javier, tanto al interno como a lo externo de la universidad. Muchas gracias. Don Javier. Javier Cox, del programa de autoavaluación académica. Bueno, para mí realmente creo que es mi obligación y me comprometo a estar mucho más cerca del posgrado, igual que de cada una de las escuelas, porque la intención es esa, que la persona que representa a la UNED en ACAP transmita directamente a cada una de las escuelas, el sistema de estudios de posgrado lo que ahí está ocurriendo. Sabemos que en otras ocasiones había una total división al respecto, no se comunicaba la información y realmente si somos academia, o sea, tengo que estar en una total comunicación con ustedes de parte mía. Les agradezco la postulación y me comprometo totalmente a trabajar muy de cerca, tanto con don Víctor como con cada uno de los señores directores y la señora directora. Muchas gracias, compañeros. ¿Algún otro compañero que quiera comentar? Bueno, si no tenemos mayor observación, la propuesta que les haría, sería que de este consejo salga una recomendación para que en atención a la nota que nos manda la Agencia Centroamericana de Acreditación, se solicite a las autoridades de la institución la designación de don Javier Cox como representante de la universidad y la vicerectoría estaría tomando las observaciones tanto de doña Yarit como de don Víctor para analizarlo en una próxima reunión de directores sobre los mecanismos en los que este ligamen que se ha hecho referencia pudiéramos tener con don Javier como representante de la institución. Si están de acuerdo en que lo probemos de esa manera, por favor, sírvase levantar la mano. Se aprobaría por unanimidad de los presentes. El segundo punto es una nota, la CU-438, que es la modificación al reglamento de becas. Tenemos esa nota de doña Ana Miriam Zin, para la Comisión de Jurídicos, en el que tomando como referencia nuestro documento, si se conoce oficio VA-275, del 13 de agosto del 2014, suscrito por la señora Katia Calderón, vicerectora académica, en el que remite el acuerdo tomado por el Consejo de Vicerrectoría Académica Conviaca, en la sesión ordinaria 4.2014, artículo 7, inciso A, y ratificado en la sesión número 5, artículo 8, sobre la propuesta de modificación al artículo 72 del Estatuto de Personal y el Reglamento de Becas para la Formulación y Capacitación del Personal de la UNED. Se acuerda remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos la propuesta de modificación del artículo 72 del Estatuto de Personal y el Reglamento de Becas para la Formulación y Capacitación del Personal de la UNED, planteada por el Consejo de Vicerrectoría Académica, con el fin de que se considere en el análisis de reforma integral del Reglamento de Becas que está en agenda de esta Comisión, acuerdo firme. Esto era, a manera informativa, el trámite que se había dado a una gestión de este Consejo. En el punto número 4, de seguimiento de acuerdos, es con respecto al avance de la Comisión del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, la doctora Ana Cristina Umaña realiza la propuesta en la cual se envió con anterioridad a los miembros del CONVIAC. Al respecto, la Vicerrectora Académica realiza una propuesta en el sentido de que cada miembro realice la revisión de dicho documento y para el Consejo de Vicerrectoría Académica del mes de septiembre, estamos atrasados un mes, dado que en septiembre no tuvimos el Consejo, sino tuvimos el ampliado, se puede analizar las observaciones realizadas a la misma que deben ser enviadas por correo electrónico y de forma escrita a la Vicerrectoría Académica. Este había sido el acuerdo firme. No sé si doña Ana Cristina quiere referirse. Buenos días, Ana Cristina Umaña. Tal vez una aclaración que yo realicé el envío del documento trabajado por la Comisión. Efectivamente, el mes anterior ya se había mandado, yo estaba incapacitada, entonces se acordó que se diera durante este mes. Yo le informé a don Javier que teníamos hoy el tema y él indicó que no podía asistir por otros compromisos y coordinó entonces con doña Katia para que eso se vea para el próximo mes. Creo que sí es importante que queden actas, que la Comisión cumplió con el trabajo que tenía que hacerse, de verdad, que está aquí en la mesa, digamos, desde el mes de septiembre y pues que se esperaría para el análisis o las observaciones. Muchas gracias, doña Ana Cristina. Este tema entonces quedaría para la sesión de noviembre, ya con la presencia de don Javier, que justificó su ausencia a este consejo. En el punto número 5 de la agenda tenemos a la Comisión Académica de Atención al Matonismo que nos va a hacer su presentación, doña María Marta Durán. Muy buenos días, nos alegra muchísimo estar nuevamente por acá, digo nuevamente porque ustedes en agosto conocieron de esta comisión y ratificaron la conformación de la misma. A partir de julio, que fue nuestra primera reunión, sesión de conformación, hemos venido trabajando para lograr estructurar la propuesta que les vamos a presentar ahora, que básicamente tiene dos momentos la presentación que les voy a hacer. Un poco ubicar de qué estamos hablando y en el segundo momento los lineamientos específicos que desde la Comisión Académica de Atención del Matonismo hemos estado abordando. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema? Por favor. Estamos hablando de un concepto que desde los años 70 se viene presentando, se viene analizando, se viene investigando y se viene expandiendo también en su impacto y en su dimensión. ¿Qué es el bullying? El bullying como término en otro idioma tiene múltiples acepciones para otros contextos también. Es un tema difícil de traducir, no hay una traducción única. Para efectos nuestros, para efectos de la Comisión, estamos hablando de matonismo porque tratamos de alinearnos también con lo que el Ministerio de Educación Pública está trabajando. Si ustedes ahora van a ver tal vez una imagen sobre el protocolo que el MEP propone, el programa Convivir, incluso para ellos es difícil de definir porque lo definen de tres maneras. Desde la misma carátula hablan de bullying, acoso o matonismo. Nosotros optamos por hablarlo en español en primera instancia y seguir con este tema. El bullying es un fenómeno de violencia. Es un fenómeno de violencia que ya se ha definido como un problema social de salud pública desde el 2004 y que tiene manifestaciones específicas en un ámbito específico. Estamos hablando de violencia escolar. Y en este momento una de las manifestaciones más importantes es el bullying o hematomismo, que es una forma de violencia entre pares. Y aquí creo que es importante señalar, dale con el otro también, esto lo voy a mencionar muy rápidamente porque estamos hablando de interacción, estamos hablando de fenómenos de convivencia dentro del ámbito educativo y aquí es importante señalar el ámbito educativo como totalidad, procesos formales de educación porque no es solo escuela y no solo es colegio. Estamos hablando también de niños muy pequeños, pero estamos hablando también, y ahora estamos comentando algunos casos, de adultos también en ámbitos universitarios. En nuestro país es muy poco investigado estos dos extremos. Tenemos algunas investigaciones, especialmente en escuelas y colegios. Pero entonces estamos hablando de fenómenos de interacción, partiendo de la convivencia dentro de un ámbito específico que es el escolar, que entonces también tratando de limitar a qué es lo que nos vamos a enfocar. Hay algunas autoras españolas, Rosario Ortega y Rosario del Rey, que hablan de dos subsistemas dentro de ese ámbito educativo, que es el horizontal y el ser vertical. Es decir, entre pares y entre docente y estudiante. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente a la situación entre pares, porque tiene una dinámica particular, porque tiene un abordaje particular también. Partiendo de esto, entonces, vamos a hablar de que en ese subsistema horizontal hay fenómenos de violencia escolar, uno en específico es el de maltrato escolar entre pares o matonismo o bullying, que es el que nos interesa estudiar. Alrededor de este concepto hay muchísimos elementos. Este es el resultado de un taller que se hizo con un grupo de adultos y al preguntárseles con qué asociaban estas palabras, salieron cosas como estas. Una de las más importantes, maltrato. Pero vean que está asociado con violencia, con miedo, con autoestima, con abuso, con dolor, con rechazo, con inseguridad, con una serie de elementos importantes. Y quisiera señalar dos palabras que para mí son especialmente interesantes, que son el basureo, el tirarle basura a alguien, el ninguneo también, que es un término muy utilizado en México o que se conocen referencias escritas de hace ya varias décadas en México, pero que aquí también se está utilizando. Y el que da una señora que me llamó muchísimo la atención, una señora muy sencilla, era mamá de un estudiante o es mamá de un estudiante y que ella habla de bullying. Ella habla de bullying tratando de utilizar una palabra que probablemente he escuchado, pero que ella asocia con burla y que por supuesto tiene sentido también. Esas tres palabras creo que son importantes. Por favor. Sin detenernos en este punto también para contextualizar algunos hechos relevantes, yo quisiera rescatar acá que cuando hablamos de estos temas, hay un caso desde la masacre en Columbine, que tal vez ustedes recuerden, en el 99, hay un caso muy importante en España que fue en el 2004 que genera muy doloroso, muy muy doloroso, un muchacho de 15 años que genera responsabilidades frente al colegio y empieza a generarse normativa al respecto. En Estados Unidos, el caso que genera esa normativa fue en el 2010 de esta muchacha Prince de 15 años que también… Estos son casos muy, muy, muy dolorosos. Aquí hay una acción legal también contra siete adolescentes. Por favor, me interesa rescatar dos casos en Costa Rica, vean que esto no es nuevo. Una primera referencia en medios de comunicación que pudimos ubicar es en el 2006, cuando una muchacha de Moravia es agredida por otras estudiantes y dos de ellas le cortan la cara. Ahora, un caso que está en la discusión en este momento es a raíz de la sentencia que se tuvo ahora en julio pasado de un caso del 2012 donde una muchacha de séptimo año, de 12 años en ese momento, vivió todo un año de agresiones que desencadenaron, progresivas, el bullying es un proceso, entonces empiezan desde burlas, desde los encojones, desde los golpes, le roban, llegan incluso a la agresión sexual, ella es violada y las autoridades institucionales estaban enteradas de este caso y la intervención no fue oportuna ni fue tampoco eficiente. Esto se comprueba y se hace la primera sentencia, se declara la primera sentencia contra el Estado en julio anterior. ¿Qué significa esto entonces? Que en Costa Rica sí tenemos bullying. Si bien no hay estudios epidemiológicos que nos permitan tener la claridad respecto a cuál es claramente la situación al respecto, no podemos obviar o no podemos negar que sí tenemos esta situación. Gracias, que hay elementos que componen este concepto que tienen que ver con la reiteración de conductas intencionales, que hay un desequilibrio de poder real o no, que hay una carencia en recursos de apoyo de la víctima para enfrentar la situación, por supuesto que hay un elemento de miedo fundamental que también incide en el manejo de esta situación. Entonces, tenemos bullying en Costa Rica, hay varias investigaciones que se han desarrollado, especialmente en los últimos años, incluyendo en el Estado de la Nación el año pasado, el que se presentó el año pasado, fue sobre violencia escolar, pero ya se hacen afirmaciones específicas sobre este tema. Y al respecto, hemos tenido respuestas también estatales, tienen que darse respuestas estatales, sin embargo, han sido muy limitadas. Por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia es hasta este año que empieza a trabajar nuevamente con la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia y esperan incorporar esta temática dentro de ese proceso. el Ministerio de Educación Pública, bueno, es desde el 2012 que viene trabajando específicamente aspectos sobre este tema, basados en denuncias que se estaban generando y que tenemos desde el 2009 que empiezan a identificarse ya como situaciones de maltrato escolar entre pares, bullying, y se generan los protocolos, que también hay muchos elementos para trabajar en ellos, hay muchos elementos para mejorar, pero que son una herramienta básica para esto. El Ministerio de Justicia y Paz también ha hecho algunas iniciativas, la Fundación Pan y Amor ha sido muy activa en este tema, como ONG ha hecho muchísima investigación en alianzas estratégicas con diferentes instituciones, incluso universitarios, y ahora está presentando el proyecto de ley 8230 que nos interesa muchísimo apoyar porque es especialmente dirigido al manejo de las TICs y va muy orientado hacia el control de situaciones de cyberbullying, pornografía infantil, todo este tipo de cosas. Otra gente que ha hecho algún tipo de trabajo, investigación, etcétera, desde Conare, con el Estado de la Nación, Defensoría de los Habitantes de la República, que desde dos de sus direcciones ha hecho algunas cosas, Hospital Nacional de Niños que está señalando, este es el segundo año que lo señala, que están recibiendo cada vez más casos en este sentido. También la UNED ha dado respuestas, también la UNED ha dado respuestas, por ejemplo, desde la Escuela de Ciencias de la Educación, en el 2013 se realizó un encuentro académico en una alianza con la Fundación Omar Dengo, hay proyectos específicos como desde la Cátedra de Educación Especial, Bullying e Inclusión Educativa, el tema está incorporado en la línea de investigación de la escuela, por ejemplo, en la Facultad, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Trabajo Social también ha hecho algunas actividades importantes como el Seminario Violencia, Movilización Social y Cambio en el 2012 en donde uno de los elementos que se abordó fue el bullying, el taller, el bullying en las instituciones educativas, prevención e intervención que fue en el 2013, muy interesante, también estuvimos participando allá, por ejemplo, en la Cátedra de Psicología Educativa es un tema que se incorpora en los cursos de la Cátedra, la Dirección de Extensión Universitaria tiene un curso piloto que se llama Generando una Cultura sin Bullying que están trabajando, están depurando también, el sistema de estudios de por grado ha sido muy activo también con los conversatorios legales y los foros regionales que propusieron ahora en marzo pasado sobre este tema. De ahí es desde donde nace entonces la Comisión Académica para la Atención del Matonismo, por eso somos CAM. Y el mismo nombre define entonces los ejes desde los cuales vamos a trabajar que son conocimiento, que son formación de competencias y es la difusión también. Estamos trabajando entonces desde julio, de julio a octubre vamos a mencionar muy rápidamente algunas de las actividades que hemos hecho y en este momento hemos tenido participación de varias personas que se han ido ajustando en este momento tenemos a doña Estiva Luis Rojas de la ESEN a Gabriela Villalobos de Ciencias Sociales a Elizarda Vargas de la ECA de educación tenemos a doña Rocío Jiménez y Alejandro Sánchez de la dirección de extensión tenemos a Gaudi López Sabina Blanco y doña Yelena que ha estado dándole seguimiento permanente y desde la vicerectoría académica estoy participando yo estas son algunas actividades en que hemos participado del CEP la propuesta del CEP de los foros regionales que propuso el compañero Federico Montiel que sale en marzo nosotros apoyamos para el desarrollo de la actividad que se hizo en Pérez esto es nada más a manera de mención que sepan ustedes que hemos estado trabajando y también el contacto que se ha hecho y que ahora se los vamos a presentar para con el tercer congreso internacional de movil y bullying que se va a desarrollar en Costa Rica el próximo año ok específicamente entonces de la comisión desde un abordaje ecológico que es este en términos muy muy generales que no vamos a entrar a detallar pero desde un abordaje ecológico de este autor de Bronfenbrenner creemos importante abordar los diferentes elementos desde la persona y su subjetividad la familia el centro educativo y el entorno social en que se encuentra en que se da esta situación para poder darle un abordaje adecuado una respuesta adecuada ¿quiénes somos entonces? ¿cómo nos definimos? como la respuesta institucional a un problema de carácter social cuyo enfrentamiento nos atañe a todos como responsables de la promoción de una convivencia pacífica eso es para nosotros nuestra misión y es importante señalar que esto ha sido el trabajo de estos meses esta definición o esta conceptualización ha sido el producto del trabajo que hemos realizado en estos meses la misión la visión hacia donde vamos queremos ser una instancia autogestionaria referente en el tema de matonismo que propiciar acciones de incidencia impacto en diferentes ámbitos institucionales y nacionales para aportar al desarrollo óptimo de niñez y adolescencia costarricenses desde una cultura de paz y solidaridad como bases para la convivencia ciudadana hacia eso es hacia donde nos dirigimos a partir de que a partir de una serie de valores que parten de valores éticos que creemos que como comisión debemos tener se definieron respeto responsabilidad tolerancia e integridad este es un modelo perdón es el modelo triaxial de valores de García y Dolan que nos ha permitido ajustar un poco los planteamientos que hemos hecho dentro de la comisión por eso es este formato los valores emocional creativos que de la comisión van desde la empatía desde la creatividad desde la solidaridad y los valores prácticos van más bien hacia la calidad hacia la eficiencia la flexibilidad la proactividad y el trabajo en equipo esto consideramos que es fundamental y como eje central es el compromiso por esto entonces los factores claves para el éxito de esta comisión están alineados con con lo que hemos venido planteando que es lo que necesitamos para cumplir con nuestra misión conocer sobre el tema eso es fundamental tenemos que tener claridad conceptual y metodológica que esto viene de la mano con lo anterior necesitamos un equipo con una serie de características con personas con iniciativas proactivas con visión gestoras de cambio comprometidas con el equipo y sobre todo con la meta común con sentido de pertenencia que podamos propiciar la cohesión grupal necesitamos apoyo institucional para validar por un lado la comisión y que esa validación se traduzca en acciones también hacia la comisión acciones como que necesitamos recursos para poder para poder trabajar por ejemplo la asignación de tiempo ahora van a ver el cronograma no solo el plan de trabajo sino el cronograma de actividades que tenemos para poder cumplirlo necesitamos también poder tener tiempo para tiempo asignado para hacerlo y por supuesto alianzas estratégicas estamos claros que este no es un tema que podamos trabajar solos o solas se proponen cuatro objetivos para la comisión el gestar procesos de formación de y para la comisión que generen claridad conceptual y metodológica en la atención al matonismo sensibilizar a la comunidad universitaria y la comunidad nacional sobre matonismo implicaciones y acciones de atención y prevención articular las diversas iniciativas que desde la UNED se estén generando en torno al matonismo impactar con propuestas en el ámbito nacional que contribuyan a la prevención atención y mitigación del matonismo y definimos también en líneas generales y no les mencioné hace un rato que nosotros estamos hablando de esta propuesta a tres años plazo porque esto tenemos que estarlo revisando obviamente pero entonces ¿cómo vamos a concretar todo esto que les estamos planteando? creemos que lo podemos hacer de estos cuatro ejes alineados con los objetivos ¿cómo vamos a formar y capacitar? bueno a través de cursos talleres congresos para la creación de redes de conocimiento y la multiplicación de herramientas y métodos podemos sensibilizar nosotros creemos que es importante montar lo que nosotros llamamos un banco de charlas o de conferencias que podamos ofertar a la comunidad institucional y a la comunidad nacional y que podamos responder ante esas solicitudes queremos darle una un abordaje diferente no es que se nos solicite un tema específico ¿verdad? para no para más bien poder ampliar nuestra participación sino que tener los las una serie de charlas un banco de ponencias de presentaciones para poder compartir poder desarrollar conversatorios foros presenciales y o virtuales por regiones por áreas publicaciones también en revistas boletines y otros ¿cómo creemos que podemos articular? bueno el monitoreo es fundamental no sólo de la realidad nacional sino también de lo que está pasando dentro de la institución respecto a este tema gracias a la representación que tenemos en las diferentes dependencias brindar asesoramiento y vinculación que es otro de los elementos que creemos que podemos hacer logrando el abordaje integral de estos elementos propiciar redes y líneas de investigación también generar propuestas a través de ese monitoreo y a través de alianzas estratégicas también hablábamos hace un rato de que nos visualizamos como una una comisión autogestionaria entonces creemos que hay tres ejes importantes sobre los cuales también debemos de empezar a depurar nuestro trabajo la acción social que es la fundamental también dentro del ámbito académico y la venta de servicios porque también se ha empezado a las compañeras que han estado trabajando han empezado a recibir solicitudes para desarrollar diferentes proyectos entonces una posibilidad también que vemos es la venta de servicios en este tema en específico ok este es el plan de trabajo para poder cumplir con esos cuatro objetivos que tenemos hay una serie de acciones para el próximo año que estamos iniciando desde ahora y que se perfilan para el próximo año como que con la formación interna eso es fundamental que hemos estado haciendo hemos estado compartiendo nosotros nuestros conocimientos preparando nuestras propias charlitas dentro de las sesiones de trabajo que hemos estado desarrollando queremos al menos un taller con un experto que esperamos que sea en mayo queremos conversatorios con expertos y eso se enmarca dentro de otra actividad que tenemos posteriormente conversatorios con expertos que esperamos también que sea en mayo y esto se enlaza con la participación en el Congreso Internacional sobre móvil y bullying que se le dio el visto bueno a finales de agosto tuvimos una invitación con mi institución para involucrarnos en una sesión de trabajo con en la Vicerrectoría Académica se acordó que íbamos a apoyar este desarrollo esta es una alianza público-privada es una experiencia muy interesante que para efectos institucionales es valiosa en términos de la generación de material académico que vamos a tener porque son dos temas muy importantes en este momento en la realidad nacional el apoyo que nos piden a nosotros es sobre bullying nuestra contraparte está trabajando especialmente sobre mobbing y van a venir ya tenemos confirmados cuatro expertos internacionales un español Iñaki Piñuel que es referente para el trabajo en mobbing y en bullying él viene trabajando en este tema desde hace muchos años en mobbing y desde el 2007 está incorporándose también el trabajo en bullying y no sé ustedes por sus áreas de trabajo pero cuando uno empieza a estudiar estos temas pasa por los libros de Iñaki entonces fue uno de los atractivos de esta participación viene también una señora francesa también experta en mobbing y que ha hecho algunas investigaciones sobre bullying viene un señor alemán italiano que también viene con varios proyectos para trabajar acá y tenemos confirmado al doctor Julio Caroso experto en bullying que ya nos ha acompañado en la UNED en otras actividades y que va a venir también a reforzar con él específicamente con quien vamos ya estamos coordinando las acciones para tener talleres para específicamente para la cama pero también dentro de la negociación de la participación UNED en este congreso vamos a tener conversatorios con expertos acá que estamos que estamos planificando nos interesa mucho poder poder tenerlos poder grabar sus participaciones para utilizarlo como material ok entonces tenemos el congreso tenemos preparación de charlas que ya les hablé un poco sobre el banco que queremos montar queremos hacer también un foro nacional ese es un foro nacional que sería acá en la UNED creemos que no porque en septiembre se espera que ya empecemos a tener trabajos acá pero si sería desde la UNED entonces un foro nacional probablemente de un día en donde estemos trabajando pero sobre buenas prácticas creemos que es importante hay gente que está haciendo cosas que está haciendo cosas muy interesantes muy valiosas hay proyectos de estudiantes para estudiantes que están teniendo impacto muy interesante hay proyectos institucionales que también queremos presentarlos en un espacio común que eso sería en septiembre lo estamos proponiendo el seguimiento del acontecer nacional institucional que es una tarea permanente el dar a conocer nuestra comisión dentro de las diferentes dependencias institucionales que eso pasa incluso por la apertura de cuentas de correo una cosa más más de gestión administrativa el vínculo en la página UNED y la elaboración de material que debemos de realizar para poder tener esa presencia en la página la identificación y contacto con posibles aliados estratégicos y participación en actividades afines todo eso se concreta en tiempo esos son nuestros nuestros tiempos para trabajar cada una de esas actividades por eso les hablaba que para poder realmente cumplir con los objetivos que nos interesan hacer desarrollar necesitamos el apoyo de ustedes para poder atender todas las demandas que significa por ejemplo de aquí a mayo vamos a tener un periodo muy fuerte en lo que es el apoyo con el tema del congreso por ejemplo ya tenemos experiencia acá creo que todos en lo que significa esto ya estamos trabajando en esto por supuesto pero necesitamos focalizar y bueno para todas las actividades esto básicamente es de referencia y ahora sí nos encantaría escuchar comentarios sugerencias aportes dudas muchas gracias doña María Marta algún compañero que quiera referirse al tema alguna observación a esta presentación el trabajo de esta comisión que había sido formada por esta por este consejo de vicerrectoría académica sin ya que está de la dirección de centros si quisiera como saber un poco más la relación que se va a tener con los centros universitarios como se va a hacer la coordinación para llevar a la comunidad las charlas nosotros estamos visualizando por supuesto muy cercana en general con la comunidad institucional y nacional tenemos demandas de centros universitarios que son importantes sin embargo en este momento estamos empezando los procesos de desarrollo de la comisión para poder hacer esa proyección por eso hablamos por ejemplo de este banco de conferencias de charlas que si quisieran integrarse podría ser una sesión de trabajo más amplia pero que sería más a demanda de los interesados por ejemplo se me ocurre en este momento hemos estado trabajando sobre conceptos básicos del tema hemos estado trabajando sobre situación en Costa Rica entonces detallamos con datos qué, cómo, dónde, cuánto hemos estado trabajando sobre políticas públicas en relación con este tema ¿qué de eso podría interesarle a un centro universitario? es lo que en algún momento vamos a requerir conocer para poder entonces hacer la coordinación de participación lo que necesitamos en este momento y que hemos propuesto en el cronograma es un periodo para el desarrollo de esas actividades de esas conferencias o charlas ¿buena? para poder ofertarlas pero por supuesto nosotros creemos que tenemos que salir de aquí y la idea de tener un equipo que eso no se lo mencioné es un equipo interdisciplinario realmente de gente muy comprometida es que entonces no necesariamente tenemos que irnos todos ¿verdad? eso también posibilita la proyección la proyección ¿le respondo algo más? ¿algún otro compañero que quiera referirse a esta presentación que doña María Marta en nombre de la comisión ha hecho? Bueno María Marta gracias a mí bueno siempre lo he dicho y lo voy a decir aquí que me parece este importante analizar el nombre que tiene la comisión porque para mí este matonismo bullying y eso ya es como o sea suena ya como como trillado más bien yo yo les sugeriría que buscaran en un nombre en términos de esa intención sustantiva que tenemos de en lugar de estar hablando del bullying de qué es de los tipos de más bien cómo hacer para propiciar o fomentar la convivencia sana entre todos ¿verdad? y todas y yo creo que un poco y también creo que se los he dicho a los compañeros que van a la comisión que interesa mucho el asunto de la prevención y yo sí prevención y la atención desde luego pero me parece que es muy importante empezar a hablar de prosocialidad bueno ya se ha hablado ¿verdad? pero creo que ahí un poco habría que apostar hacia eso bueno qué hacer para que los docentes por ejemplo pensando en el caso de la escuela puedan desde el contexto propiamente educativo buscar promover conductas prosociales por ejemplo y lo otro que a mí me parece que es muy importante y yo sé que nosotros como universidad no necesariamente tenemos que estar sujetos a lo que el Ministerio de Educación Pública piense pero me parece que es muy importante la alianza con el Ministerio de Educación me parece que es crucial que la viceministra académica conozca este plan de esta propuesta que que comunet tenemos y que la conozca también la la directora del Instituto de Desarrollo Profesional de Lulao Gámez porque este desde luego que el vínculo con el Ministerio por el tipo de población de la que se trata no es posible tenerlo ¿verdad? y creo que ahí este si bien está la gente del Ministerio de Justicia con los juzgados penales juveniles y todo creo que ahí hay que hacer un vínculo para conseguir tener esa relación que es sustantiva y no sé bueno le preguntaba a Yelena cuál es el carácter de la comisión y cómo a nivel institucional Yelena me decía que es permanente pero cómo esa comisión se configurará posteriormente para conseguir que esto sea un tema que se esté revisando ¿verdad? y que no se quede sólo como acciones aisladas en donde sabemos realmente que se requiere un trabajo colaborativo siempre ¿verdad? no sé cómo han pensado eso y cómo se pretende posicionarlo por todo lo que implica ¿verdad? como comisión y el sentido que podría tener en términos de aportar al país propiamente lo veo muy en la parte de educación y en ese caso más apostando por comportamientos que propicien la convivencia solidaria y sana entre todos muchísimas gracias doña Yarit porque esa participación suya me da oportunidades espero yo que me den tiempo para comentar un poquito lo que usted señala señala elementos muy importantes que han estado en discusión han estado en la mesa de la comisión por ejemplo usted parte del tema del concepto esa fue una discusión interesantísima y no de una sesión sino de varias sesiones qué es cuál fue el planteamiento que obviamente esto sigue en discusión por supuesto pero teníamos que partir de algo entonces el planteamiento fue bueno nuestro foco va a ser la atención del matonismo en el país nuestro abordaje es diferente nuestro abordaje es diferente y nuestra proyección es diferente ¿por qué? porque vea que incluso ahora que hice la presentación si bien no lo desarrollé nosotros partimos de la convivencia como el elemento fundamental el bullying o el matonismo es una situación extrema de violencia escolar si nosotros trabajamos con temas de convivencia sabemos que no que es probable que esa violencia escolar en general disminuya y ojalá desaparezca entonces no llegaríamos a trabajar sobre uno ¿verdad? yo lo visualizo yo solo lo visualizo como una cadena ¿verdad? el último enlabón de esas situaciones de violencia escolar es el bullying si nosotros logramos cortar esos enlabones esa cadena desde desde sus primeros enlabones no vamos a llegar hasta allá pero entonces claro nuestro abordaje va a ser incluso lo mencionamos acá desde convivencia pacífica desde solidaridad estamos también y esa es una tarea que tenemos presente también esto implica una serie de posiciones también frente a los abordajes a conceptos enfoques etcétera ¿por qué? porque usted habla por ejemplo de una orientación prosocial sí ese es un abordaje tenemos otro modelo que es el modelo colombiano que habla más bien de convivencia ciudadana y que incluye estas habilidades prosociales en un modelo en una matriz diferente ¿verdad? exactamente entonces ese es un ejercicio que sí lo tenemos muy claro y que para efectos de proyección de la comisión sí pero lo que hablábamos de poder focalizarnos digamos centrarnos la idea es que todos estemos claros en que nos vamos a centrar en matonismo no nos vamos a meter en otro tipo de problemáticas otra vez violencia escolar es muy amplio ¿verdad? pero no nos vamos a meter por ejemplo el otro día que salió que también está como por discutir que no es este el espacio la situación que decían de bullying de estudiantes hacia una maestra y que lamentablemente murió ¿verdad? pero en términos de atención será ese un tema que le corresponde a la comisión específicamente de abordar nosotros creemos que es un tema de poner atención sí pero no es de trabajo específico de la comisión porque nosotros estamos hablando de violencia o maltrato escolar entre pares y entre pares como señalábamos desde chiquillos preescolar más chiquiticos todavía hasta hasta universitarios eso eso por acá los temas de prevención por supuesto que nosotros aspiramos a que sean el centro de nuestro trabajo ¿qué es lo que hemos encontrado en este momento? que en este momento la gente necesita estrategias de acción necesitan saber cómo identifico qué es y qué no es y qué cosas tengo que hacer más allá de lo que el protocolo del MEP me define entonces hemos estado tratando de establecer líneas de trabajo como en ese sentido por otro lado en términos de la configuración nosotros desde nuestro origen estamos asumiendo que queremos más que activismo positivo que es muy valioso que se ha hecho cosas pero que no da una respuesta adecuada integral ni además de impacto a esta situación por eso una de las palabras claves para nosotros es el articular porque articular implica y articular a nivel institucional incluso fuera de nuestra institución cuando hablamos de aliados estratégicos esto implica el poder tener la posibilidad de potenciar las acciones que desarrollamos frente a este tema incluso en algún momento por decirle algo en este momento se está hablando en asamblea legislativa sobre la ley 8220 bueno qué pasa será necesario que nosotros en algún momento hagamos una propuesta de trabajo sobre una normativa específica para la atención del bullying eso también está sobre la mesa hay criterios a favor y en contra será más normativa lo que necesitamos será cumplir lo que ya tenemos bueno esas son discusiones esas son discusiones importantes pero creemos que nuestro impacto debería ser más hacia políticas públicas pero para llegar hacia allá otra vez en términos de enlabones tenemos que pasar también por la sensibilización y la concientización y la atención de los diferentes actores que van más allá de los estudiantes son padres de familia son personal administrativo y docente en las instituciones educativas etcétera muchas gracias doña María Marta realmente definitivamente es un tema que a la vicerectoría académica le interesa es vamos a a tomar en la vicerectoría estas observaciones sobre recursos y sobre un plan de trabajo que la comisión tiene y en cualquier momento estaríamos recibiendo alguna observación al respecto un agradecimiento a usted y a las compañeras de la comisión por esta presentación muchas gracias continuando con nuestra agenda continuamos con el índice de progreso social Eduardo Girón ya ahora sí sí gracias buenos días le pedí ahí un pequeño espacio a doña Katia para ver esto fue una charla que yo fui hace exactamente un mes ahí pongo la fuente porque no soy no es de mi autoría esto entonces más bien tomé la presentación que nos compartieron al grupo que estábamos en la charla con el doctor Roberto Ortavia pero me pareció demasiado importante como para no compartirlo de repente no sé si alguno conoce el tema sabe lo que es el índice de progreso social entonces lo importante es conocer este índice que tiene apenas digamos es un estudio un modelo nuevo que hay desde dos años para acá sólo hay 2013 y 2014 medido prácticamente al principio de esto del grupo que lo ha estado trabajando lo trabajó lo que plantean es que el PIB el producto interno bruto no es suficiente para medir el progreso de una nación es un indicador incompleto porque no necesariamente el progreso económico implica progreso social entonces han venido creando este indicador que básicamente si quieren ya ok el índice de progreso social digamos es una nueva forma de medir el bienestar de una nación es más completo agarra desarrollo social y la parte ambiental también ok en la definición progreso social dice es la capacidad de una nación de satisfacer las necesidades básicas de su población de establecer la infraestructura de instrumentos que le permita mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades y de crear un ambiente propicio para que todos tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial lo que sucede es que con el PIB no necesariamente se cubre todo esto entonces básicamente esta medición digamos la están utilizando actualmente líderes de gobierno para delinear política o sea el tema del IPS ya lo vieron con con don Guillermo Solís con un grupo de empresarios y otra gente otros actores nacionales en Estados Unidos también como que al gobierno gringo no le gustó mucho porque quedó en el lugar 16 hay un ranking mundial donde Estados Unidos quedó en el lugar 16 entonces esto se dio a conocer en Estados Unidos a través de CNN y New York Times porque el gobierno no le hizo gracia de quedar en el lugar 16 a pesar de que son el segundo a nivel mundial con un PIB per cápita de 47.000 si no me equivoco aquí está el dato Estados Unidos tiene un PIB per cápita de 45 el segundo en el mundo el primero es Noruega con 47.540 que es el PIB per cápita ok básicamente el índice de progreso social digamos está tiene tres dimensiones que son necesidades básicas fundamentos de bienestar y oportunidades cada una de ellas descompuesta con cuatro esos cuatro elementos y cada uno de ellos tiene a su vez tres o seis indicadores con variables de resultado o sea lo bueno es que eso no mide intenciones no mide esfuerzo que tanto se esfuerza un país en lograr algo no lo está midiendo lo que mide son resultados alcanzados es algo contundente ok entonces son 54 variables de resultados de indicadores de resultados los que mide este índice la siguiente vamos a ver el desglose entonces ahí podemos ver el índice de progreso social desglosado ya con todos sus indicadores prácticamente o sea la correlación que hay como impacta por ejemplo cada indicador con cada una de las dimensiones tiene un alfa de cromber arriba de 0.7 o sea que el impacto fuerte la mayoría son 0.9 0.8 y de 0.7 para arriba o sea todos tienen impacto ok la siguiente para ver la primera parte de esta presentación vamos a ver un poco para entender el indicador que es lo que mide cuál es el alcance después entramos a ver una comparación en lo que es Latinoamérica y de tercera parte vemos cómo sacó Cerrica ok aquí básicamente eso son agrupaciones que van más o menos digamos los que tienen el PIB per cápita similar o sea los países de arriba está Noruega está Nueva Zelanda son gente que está digamos con un PIB per cápita alrededor de 36 mil 47 mil por ahí ok qué es lo que dice la gráfica voy a subir aquí un momentito no traje apuntador no tiene apuntador alguien perdón no ok la gráfica lo que dice que es qué tan eficientes se utilizan los recursos económicos para generar progreso social en una nación entonces ustedes ven la curva todos los puntitos que representan naciones arriba de la curva implica que están usando muy eficientemente sus recursos económicos sus ingresos económicos para generar progreso social Costa Rica está ahí arriba está en ese puntito de aquí lo ven en esta vertical arriba donde dice CR ahí está Costa Rica Costa Rica está haciendo un buen uso de su modesto PIB per cápita que es como 13 mil 500 para generar progreso social en cambio si ustedes ven Estados Unidos acá está por debajo o sea no está siendo muy eficiente no digo que la gente no tenga progreso social si lo tiene pero el uso de sus recursos con el ingreso económico no está siendo tan eficiente entonces está un poquito debajo de la curva prácticamente eso es lo que nos va a decir que también digamos la calidad del gasto público y la eficiencia de ese gasto público o sea son dos variables que se reflejan en el progreso social que también estamos invirtiendo en un país y que tan eficiente estamos utilizando los recursos para generar progreso social entonces ahí están agrupados más o menos en esos rectángulos los que están con un PIB per cápita similar de Costa Rica anda parecido a Irán sin embargo Irán está aquí abajo o sea no está siendo eficiente inclusive por ejemplo por ahí hay países que tienen un alto PIB per cápita pero no están ni siquiera en el top 10 por decirlo así del progreso social medido con este índice nada más como referencia por ejemplo Kuwait Kuwait todos sabemos que Kuwait es petrolero y tiene mucha plata ellos tienen un PIB per cápita de 40 mil 40 mil y Costa Rica tiene 13 mil sin embargo ellos en el índice de progreso social están en lugar 40 Kuwait mientras Costa Rica es el número 1 en Latinoamérica en lugar 25 en el ranking mundial pero en Latinoamérica está en el número 1 si quiere pasamos a la siguiente ese es un ejemplo del número 1 ese es el número 1 en el índice de progreso social allá en Oceanía ellos son el número 1 y el PIB per cápita apenas es 25 mil y son el número 1 le sigue Suiza con 39 mil PIB per cápita y el tercer lugar Islandia que tiene 33 mil son los tres más altos pero veamos a ver ellos aquí la comparación básicamente ustedes ven que lo comparan estos son digamos fortaleza y debilidades relativas al grupo al grupo que maneja el mismo PIB per cápita el grupo de ellos son Italia España Eslovenia República Francia Eslovaquia Portugal entonces los amarillos son los que son neutros los verdes es que tiene relativa fortaleza con respecto a ese grupo de países y lo rojo es que tiene una debilidad relativa con respecto al grupo de países entonces podemos ver que ellos son el número 1 con digamos un índice de progreso social número 1 sin embargo el PIB per cápita es 25 pero que está pasando ellos están sabiendo utilizar de manera muy eficiente sus recursos económicos para poder generar progreso social y acordémonos que progreso social implica bienestar para la ciudadanía igualdad de oportunidad y una serie de cosas que miden todas las variables que se mencionaron si quiere pasamos al siguiente esa sería Nueva Zelanda ahora conclusiones importantes de esta parte de la primera parte de lo que es el índice de progreso social uno es que refleja una acumulación histórica de bienestar o sea no es el resultado de lo que hizo el gobierno que está de turno o la anterior es histórico en esa charla digamos me gustó mucho cuando yo desconocía muchas cosas ¿verdad? porque de por qué Costa Rica es en primer lugar en Latinoamérica ¿verdad? y el doctor digamos nos hacía ver una serie de decisiones sabias que hicieron nuestros gobernantes de hace años desde 1800 Castro Madrid que instituyó digamos ciertos lo que es la educación ¿verdad? primaria gratis y así otras cosas otras decisiones que se han ido tomando a lo largo de la historia por ejemplo hacían mención o referencia en lo que es la ley de igualdad o de equidad de género me parece que la instituyó Figueres no fue el INAMU el INAMU la ha hecho digamos de cierto momento para acá la ha tomado pero quien realmente la instituyó fue Figueres por un decreto de ley entonces digamos así como eso han habido otras 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 decisiones sabias que se han hecho hacia atrás en Costa Rica que es lo que tiene ahorita el número uno por eso bien se dice no es algo de ahorita sino es una acumulación histórica de bienestar que han sabido hacer sabiamente las personas que han tomado ciertas decisiones en aquel momento cuando presentaron eso a mí me llamó poderosamente la atención porque una debilidad que hay en Costa Rica según el índice cuando lo comparan con otros países es el acceso a educación superior entonces yo me quedé así con el clavo dije yo ¿cómo es eso? hay debilidad en el acceso a educación superior y bueno es cierto en realidad sabemos que otras universidades digamos en cierta manera son élites por decirlo así o sea no entra todo el mundo como en UNED entonces dije yo bueno y que sabía la decisión cuando crearon UNED porque UNED se creó para democratizar la educación superior sin embargo o sea el aporte que se logra generar digamos no ha sido suficiente y ahí sale reflejado que hay una debilidad son cuatro cuando se compara Costa Rica con ciertos países son cuatro que salen rojos luego vamos a verlo ok otra conclusión importante el hecho de que hay naciones mucho más eficaces que otras en convertir su crecimiento económico en desarrollo social obviamente vimos la curva hay muchas naciones que son muy eficientes en convertir esto los noruegos todos los nórdicos son muy eficientes haciendo esto no necesariamente hay correlación entre gasto y mejores resultados la calidad del gasto y la inversión son la clave que es lo que decíamos la calidad o sea en qué estamos gastando por eso a veces yo también pedí hacer esta presentación ante el consejo universitario porque es importante ver inclusive cada uno cada institución si invierte sabiamente sus recursos para generar progreso social bienestar y equidad y alcance oportunidades etcétera o sea así como lo puede hacer una otra y otra otra institución o sea realmente la nación y el país puede progresar mucho en el mundo en el mundo ideal digamos el crecimiento es el mundo ideal el crecimiento económico y progreso social aumentan simultáneamente pero no es así en la realidad o sea en la realidad no es así no funciona así después el modelo digamos permite identificar opciones de mejora a naciones a todos los niveles de desarrollo económico y social en realidad el modelo permite si quiere pasamos a la siguiente veamos el mundo y el desempeño en América Latina aquí son cuatro bloques hay nueve perdón hay nueve bloques que están aquí abajo indicados está Oceanía Norteamérica Europa Occidental Europa del Este Oriente Medio y Norte de África el Este de Asia y el Pacífico Centro y Sur de Asia Europa del Este África y Latinoamérica entonces eso es ah gracias ok esto es digamos el continente americano comparado con esos otros nueve o sea en América Latina estamos en cuarto lugar en lo que es el índice de progreso social sin embargo el PIB per cápita por midiéndonos por PIB per cápita estamos en quinto aquí podemos ver los rojitos que son relativos debilidades relativas vean aquí por ejemplo que interesante respeto a las mujeres en rojo o sea habría que ver qué pasa con la gente de Irán y todo eso pero aquí digamos América Latina sale con debilidades en el respeto a la mujer eso va bajo la dimensión perdón el aspecto de tolerancia y respeto acceso a oportunidades Latinoamérica anda bastante bien esos son relativos fortalezas relativas con el grupo con los nueve grupos y así se puede hacer para cada uno de los países si quiere la siguiente aquí se resume digamos lo que es Latinoamérica y el Caribe vemos que el PIB per cápita es 10 mil bueno que básicamente iría en quinto lugar Europa el S tiene 13 mil y ese es el índice de progreso social ese es Latinoamérica aquí está neutro desventaja en seguridad personal ventaja en salud y bienestar y sostenibilidad del ecosistema y los del bloque de Oceanía vean que bien que están el bloque de Oceanía aunque no son el PIB per cápita más alto son los que están muy bien ellos invierten mucho hacia adentro como están aislados entonces les genera un progreso digamos social y económico mayor si quiere la siguiente aquí es el ranking de Latinoamérica vemos Costa Rica en primer lugar en lo que es Latinoamérica seguido por Uruguay muy de cerca y Chile en tercer lugar los que están en negría son Centroamérica y ese es el IPS que es el indicador ese que les estoy presentando y el PIB per cápita vemos por ejemplo que Panamá tiene un PIB superior al de Costa Rica sin embargo Costa Rica genera mucho mayor progreso social y como les decía eso es gracias a decisiones que se han hecho años atrás décadas atrás no es por lo que se está haciendo ahorita recientemente entonces de cierta manera hay que cuidar lo que se tiene lo que obviamente es las buenas cosas que se han hecho hacia atrás y buscar cómo generar políticas para mejorar los aspectos en que estamos en rojo si quiere la siguiente aquí podemos ver lo que les decía en el tema de América Latina el alto progreso social para su nivel de ingreso o sea estos países que están arriba inclusive Nicaragua está arriba de la curva aunque tiene un PIB per cápita penosamente bajo que es 3.500 está usando eficientemente sus recursos sus pocos recursos para generar progreso social y estos países como Trinidad y Tobago Venezuela Dominicana creo que es este tienen bajo progreso social o sea tienen un nivel de ingreso determinado y no están logrando capitalizarlo para lograr un desarrollo social ahora vemos el caso puntual de Costa Rica comparando Costa Rica con el top de Latinoamérica quizá Costa Rica o sea como eso es relativo los indicadores los valores son los mismos pero están en verdecito porque son mejores relativamente a los demás países aquí en todos en verde y los demás digamos están en roja marido que sea Uruguay está muy bien efecto en estos dos que relativamente estamos bajo la siguiente así luego les voy a dar un vínculo donde pueden digamos revisar detalles porque hay información de esto que está en internet como un mapa parece ustedes se ponen con el mouse encima y tocan cualquier país y les abre un montón de detalles lo que quería más es que todo era compartirlo y que nos miramos digamos en ver qué podemos hacer desde un edad ok el otro era con los países más bajos de Latinoamérica comparando Centroamérica contra los países que están más bajos en Latinoamérica igual los indicadores son los mismos valores pero el semáforo cambia los colores y aquí tenemos digamos ya Costa Rica lugar 25 en el índice de progreso social a nivel mundial en el ranqueado de 132 países no es todo el mundo pero como dijo el doctor realmente esto es el mundo esos 132 países que se midieron son el mundo ok 25 con un PIB per cápita si lo ranqueamos a Costa Rica por el PIB per cápita es el lugar 54 pero el progreso social nos deja en 25 en Latinoamérica el 1 pero a nivel mundial el país número 25 y vemos los 4 rojitos que les decía digamos está la parte de tasa de homicidios hay debilidad en el respeto y trato a las mujeres hay debilidad en lo que es libertad de movilidad o libertad de movimiento y aquí es digamos algo así como desnutrición que no está logrando la nutrición ideal verdad ok y básicamente se está comparando estos son digamos valores relativos a países que tienen el mismo PIB per cápita o similar PIB per cápita que están digamos Romanía Venezuela Brasil Bulgaria acordemos que si estamos claros de lo que es el PIB per cápita que es la generación dividen el producto interno bruto entre la cantidad de habitantes obviamente por eso es que nos da similar a Brasil y qué sé yo Líbano y Perú también y México inclusive ok la que sigue estos digamos son los miembros más recientes comparados contra Costa Rica y aquí sale digamos el tema de los que hay digamos rojito en acceso a educación superior acceso a conocimientos básicos agua y saneamiento básicamente con respecto a todos estos ok y aquí básicamente es para mostrar el crecimiento balanceado entre lo económico y lo social que va dando esta curva en el caso de Costa Rica tenemos un PIB el índice de proceso social el mismo 77.7 y un PIB per cápita de 11.000 aquí hay otros casos de ejemplos similares donde se ve digamos cómo aumenta a medida que se distancian hacia arriba de la curva tienen mejor digamos progreso social ahora aquí digamos es un resumen ya de las áreas críticas las áreas críticas son aquellas donde el desempeño del país se encuentra por debajo de lo que se esperaría al nivel general del progreso social y en la calificación general baja y lo que sale debajo de la posición 54 por eso cuando vemos esos valores están digamos por debajo de esa posición en el ranking y las áreas de riesgos digamos son las que el país tiene por debajo de su nivel de progreso social de la posición 25 pero digamos son calificaciones intermedias más o menos en el ranking entonces son las oportunidades de mejora que hay este es el detalle digamos donde habría que hacer algo al respecto donde hay que mejor digamos que se yo el gobierno tiene que ver qué políticas de línea o sigue haciendo o invirtiendo más para mejorar estos aspectos nos decían que los grupos que fueron a correr la encuesta digamos no sólo fueron al área metropolitana también por ejemplo si iban a la Carpio iban a otros lugares para hacer una cuestión digamos bastante que el indicador refleje una buena muestra de la población aquí por ejemplo acceso a conocimiento básico miden escolaridad en primaria alfabetización de adultos y esta es la calificación que tienen escolaridad con secundaria alta educación superior inequidad en acceso a educación superior con calificación 58 escolaridad superior de mujeres en la posición 92 entonces por eso es que el indicador sale bajo y otros indicadores críticos obesidad trato respetuoso de las mujeres acceso financiamiento de vivienda retiro de agua como porcentaje de reservas entonces digamos son son los indicadores críticos que hay donde se pueden hacer digamos algunas labores entonces básicamente era sociabilizar rápidamente eso no voy a entrar en mayor detalle y luego les comparto el vínculo algunas inquietudes digamos como podemos desde la academia en UNED seguir aportando a mejorar ese indicador que cosas podemos hacer que proyectos podemos generar o sea hay cosas que se están haciendo bien pero que más se puede hacer no sé si bien nuestra razón de ser es democratizar la educación superior aún hay mucho hay mucho por hacer pero proyectos para investigaciones extensión para las cuatro oportunidades de mejora que están en esto básicamente lo que reflejaron los indicadores son esto prevalencia de subnutrición tasas de homicidio libertad de movimiento y respeto a las mujeres o sea yo sé que hay gente que quizá haciendo algo en extensión o que se yo pero es básicamente dejarle inquietud qué cosas se pueden hacer para mejorar y eso sería ahí después el vínculo ese es el vínculo ustedes pueden entrar aquí y van a ver el detalle pueden entrar y ahí aparece el mapa del mundo y le dan click en Costa Rica en cualquier país que quieran ver detalles y le van a decir una serie de información que pueden ser valiosas para tomarlas y tomar como referencia para nuestros proyectos o el quehacer universitario gracias no sé si hay preguntas muchas gracias don Eduardo tenía nada más una observación esta reunión fue en Costa Rica o sí fue exactamente hace un mes en el fue un desayuno ejecutivo que nos a los egresados de Incae que nos dieron en el hotel allá Camino Real con el doctor Artavia y que al día siguiente iba para no sé dónde hacer una una acción concreta porque es que en Brasil tomaron este modelo en la zona de la Amazonas lo están tomando a nivel de gobierno local y entonces están haciendo toda una gestión con la gente de Coca-Cola que por donde pasa el camión de Coca-Cola ruteando y ellos detectan digamos oportunidades de mejora entonces van tomando notas levantando como un diagnóstico y después vienen los planes de acción y a mitigar lo que vean ahí de miseria lo que sea entonces digamos fue aquí sí pero igual como les digo esto se expuso al presidente al grupo de industriales de empresarios y a otro grupo ONG en lo que es Costa Rica igual lo han hecho en otros países algún compañero que tenga alguna pregunta alguna observación bueno si no hay observaciones agradecerle a don Eduardo creo que sí es muy importante que esta presentación la conozcan como usted lo señalaba el consejo universitario la oficina la vicerrectoría de planificación que es la que maneja una serie de indicadores que para efectos nuestros para efectos de reportar los avances que tiene la institución le compete y me parece que sería importante también que la vicerrectoría de investigación de planificación y el mismo consejo universitario pues tuvieran tener acceso a esta nueva manera de medir digamos el progreso que tenemos a nivel nacional e internacional don Víctor Víctor Fallas del Podgrado a nivel del ZUCA Centroamérica se está preocupando muchísimo por la seguridad alimentaria por el trato del agua por la equidad en la educación y la vicerrectoría de investigación de la UNED se ha metido en los temas de cabeza entonces hemos hecho ingentes esfuerzos y también Centroamérica toda por presentar trabajos en la Bienal de Investigación y Podgrados que ya llevamos la segunda y entonces que ahora se hizo en Panamá la primera fue hecha en El Salvador donde se están presentando investigaciones que pueden servir tanto para la región como para el mundo pero sobre todo para la región yo creo que somos conscientes de alguna manera de lo que pasa bonito sería cruzar estos datos con los del Estado de la Nación para ver a dónde apuntan unos y a dónde apuntan los otros perdón que le iba a decir yo en realidad hace al día siguiente que vine que fui a esa charla o sea me pareció súper importante y es algo nuevo y es una nueva forma de ver el mundo o sea no sólo económico sino lo que realmente deja la calidad de vida porque mete aquí medio ambiente mete calidad de vida oportunidad igualdad entonces se le mandó un correo a la gente del CEU bueno yo había estado trabajando con ellos en una sesión con una comisión del desarrollo tecnológico o algo así entonces aproveché y al grupo le mandé por lo menos le mandé ese vínculo donde aparece esto digamos y les pedí una así igual 15-20 minutos para hacer la presentación por lo menos digo yo por si no lo conocen pero a lo mejor ya lo conocen porque ahí se toman decisiones digamos inclusive no sé si todas las de inversión pero por lo menos que se invierta digamos eficiente y con calidad para generar ese tipo de cosas muchas gracias muy bien muchas gracias don Eduardo seguimos el punto número 8 de nuestra agenda que sería el tema del PROIFED con don Maynor Barrientos buenos días mi nombre es Maynor Barrientos trabajo para la Vicerretería de Investigación para dos programas de investigación los cuales coordino uno es el programa de investigación para la promoción del trabajo en RET y el que quisiera presentarles hoy que posiblemente ya lo conozcan por lo menos como concepto que es el programa de investigación en fundamentos de investigación a distancia el PROIFED que es un programa de investigación que ha estado activo desde más o menos el 2006 2007 y que pertenece a la Vicerrectoría de Investigación desde la creación misma de la Vicerrectoría el PROIFED es producto de la separación que hubo en SEMPA más o menos por ahí de finales o mediados de los años 2000 de la primera década este he tomado la coordinación a partir de agosto de este año y inmediatamente nos hemos dado la tarea de replantear los objetivos del programa y de la forma en que el programa ha venido trabajando internamente y también dentro del contexto de espacios académicos de la universidad es por eso que pensamos muy importante tener reuniones con todos los entes del área académica hemos tenido ya reuniones con específicas unidades como por ejemplo el CESET que estuvimos por allá hace algunos días algunos programas de extensión ya tenemos cita con el PASE también con el Consejo de Centros en fin la agenda la hemos estado llenando y pensamos muy importante este foro que agrupa a la más política de los espacios académicos para iniciar quisiera plantear el objetivo que nos hemos trazado en el PROIFED desde agosto y sería más o menos transformar la forma en que se ha venido pensando y administrando la investigación desde el PROIFED y lo primero que hemos hecho es hacer una división tajante y técnica entre lo que es la gestión del PROIFED y la investigación que se hace dentro del PROIFED eso para poder abrir los espacios de inversión del PROIFED en proyectos estratégicos de investigación que no solamente se lleven a cabo desde el PROIFED o se piensan desde el PROIFED sino desde cualquier espacio académico de la universidad en las escuelas en extensión o alguna otra instancia de investigación etc. eso es muy importante queremos que el PROIFED a partir de este nuevo objetivo de esta nueva orientación se modernice sea un prototipo de unidad de investigación un poco más moderna esta transformación persigue un impacto inmediato ojalá que sea inmediato el primero y más importante es que definitivamente el PROIFED las actividades la gestión que se haga desde ahí debe tener un impacto inmediato en la promoción de la investigación en educación a distancia creemos que en el estado actual de cosas ha sido un poco complicado que el PROIFED lidere el área de investigación que le correspondería liderar que es educación a distancia eso no quiere decir que sea una unidad técnica no es un espacio académico de investigación entonces no somos los que estamos a cargo de hacer investigación en educación a distancia sino los que podríamos liderar la promoción del trabajo de investigación en educación a distancia esa es una cosa que quisiera que quedara de entrada bastante claro lo segundo sería fortalecer líneas de investigación liderar el fortalecimiento de esas líneas de investigación y por áreas o líneas de investigación creo que no hay mucho que inventar los foros internacionales que he consultado pues tienen muy claro dónde están las tendencias de investigación en educación a distancia en esos momentos y lo que tendríamos que hacer es liderar la inversión hacia esos temas y hacia esas líneas queremos también insertar al PROIFED y a la UNED en el contexto internacional de investigación en educación a distancia queremos formar nuevos campos de investigación que hasta el momento creo que la UNED no ha tenido experiencia pero tienen relación con el sistema de educación a distancia ahorita vamos a ver algunos y quisiéramos que este liderazgo de esta promoción se haga sobre o para investigación estratégica en educación a distancia no para cualquier tipo de investigación en educación a distancia que sea un poco más masiva sino que sea específicamente estratégica ¿qué estrategias hemos estado planteando desde que llegamos a la dirección del PROIFED bueno a la coordinación es muy fácil tres primero hacer un análisis del PROIFED profundo para ver exactamente qué han venido haciendo cómo lo han venido haciendo y qué podríamos rescatar de lo positivo de lo estratégico y darle un fortalecimiento a eso lo segundo sería formar una red amplia que nos ayude a activar o a llevar a cabo otras líneas de investigación que todavía no se han explorado ahorita vamos a ver algunas eso es muy importante esto lo haríamos en red no sería el PROIFED internamente que decide ahora vamos a investigar en esto sino que vamos a formar una red o que hiciéramos formar una red con el resto de instancias académicas donde hay inquietudes de investigación en educación a distancia abierta o en línea y a ayudarlos o invertir con ellos para llevar a cabo investigación estratégica y lo último que ya he mencionado es modernizar el PROIFED hay algunas ideas de cómo hacerlo y el acuerdo de mi coordinación del establecimiento de mi coordinación por parte del CONRE establece la formación de un centro de investigación o un centro de excelencia en educación a distancia que está todavía en pañales tenemos dos años para pensar la idea entonces ya sea que PROIFED y otras instancias formen parte de este centro de excelencia en educación a distancia o que el PROIFED mismo se transforme en ese centro ¿cómo lo vamos a hacer? pues esperaríamos que tuviéramos una estrategia lista para mediados del otro año para empezar a trabajar y tener la idea a finales del 2016 por mi experiencia en el otro programa que es la promoción del trabajo en RED quisiéramos que el trabajo del PROIFED se haga en RED que se haga colaborativamente que no se piense que el PROIFED es una instancia ahí propia de la vicerectoría con investigadores que nadie conoce que no se sabe qué hacen sino que estén colaborando activamente en grupos de investigación que formen o que estén formados por personas y gentes y investigadores de todas las unidades académicas o espacios académicos de la UNED en esto pues obviamente el trabajo de escuelas y instancias técnicas es muy importante ¿cuáles son algunos de los temas a los que les quisiéramos dar un énfasis en estos dos años? pues obviamente la tecnología innovación infraestructura para investigación en educación a distancia otros temas serían por ejemplo el estudiante y formas innovadoras de hacer grupos de investigación en educación a distancia y también investigación que tenga productos innovadores eso es muy importante y es una línea de trabajo también en el que la vicerectoría de investigación ha insistido por parte de la Lisset además nos interesaría mucho que los productos de investigación tengan aplicaciones prácticas y que haya una transferencia del conocimiento rápido a los agentes activos del modelo de educación a distancia nuestros o sea los tutores las escuelas los programas las cátedras etc y el sistema de estudios de posgrado también bueno bien lo que estoy proponiendo es más bien que el Proifed no sea una instancia de investigación como las que hemos tenido que es básicamente una coordinación o una dirección y investigadores que pertenecen a la unidad queremos una unidad más bien de poco personal pero sí rica en recursos no me parece que el Proifed debería crecer más en número de investigadores pero sí debería ser rica en recursos que podamos invertir en investigación innovadora y estratégica en educación a distancia aunque esa investigación sea planteada por qué sé yo una cátedra un programa una escuela un grupo interdisciplinario etc el reto que tendríamos en estos dos años es dotar al sistema de investigación para que una instancia administre unos recursos que puedan transformarse en investigación en productos innovadores productos de investigación en educación a distancia lo primero que me he comprometido a dar la lucha y liderarla es que haya en la universidad un fondo específico destinado a financiar proyectos en educación a distancia en investigación en educación a distancia ese fondo inclusive debería tener características específicas por lo menos que sea fijo que sea sostenible y que vaya en aumento empezaríamos ojalá el otro año teniendo un fondo pequeño 5 o 6 millones y que eso sí que el contenido de este fondo esté garantizado para los siguientes años que esté en crecimiento de acuerdo a la inflación de acuerdo a cualquier tipo de medición que podamos imaginar yo creo que es impensable seguir en la UNED en una institución en educación a distancia sin que haya un fondo específico para la inversión en investigación específica en educación a distancia así que eso es una forma de generarle recursos a la idea que tenemos otros recursos que estamos tratando de conseguir rápidamente es tener una plataforma de cursos masivos donde ahí vamos a hospedar cursos experimentales en este momento si un programa si una escuela quiere innovar sus cursos no tiene una plataforma donde poder hacer un experimento primero y después ofrecer el curso ya en la plataforma oficial que sería la del PAL y el PAL no tiene la capacidad técnica en este momento de tener dos cosas uno la plataforma de cursos oficiales y otra plataforma para cursos experimentales la idea es que el Profet pueda contar con esta plataforma de cursos experimentales y que la gente quiera por decirlo así echar a perder ahí pues monte un curso lo monte masivo pero si es un curso experimental eso es uno de los recursos que estamos pensando poner al servicio de todos hemos solicitado también a la vicerectoría de investigación y al CONRE que el Profet tenga la representación oficial internacional en algunos entes organizaciones en las que somos miembros y que creo que deberíamos tener mucho mayor posicionamiento en esas organizaciones internacionales y de una de ellas que es la que por lo menos en ese momento es de nuestro mayor interés y también creo que podríamos estar en la capacidad de asesorar a los diferentes espacios académicos de cómo formar grupos de investigación un poco más horizontales más de trabajo en red más modernos para que también no sea tan tortuoso para la gente proponer proyectos de investigación como está haciendo de repente ahora desde las escuelas que es un poco difícil que gente acceda a fondos de investigación porque tienen que pasar por una serie de filtros etcétera nosotros podríamos desde el trabajo en vicerectoría de investigación ayudarlos a que ese camino sea menos tortuoso como ya dije el futuro es básicamente que la UNED cuente con un centro de excelencia en educación a distancia que sea competitivo internacionalmente que se compare al centro de investigación de la OPEN de Atabasca de muchas instituciones en educación a distancia que son muy afines a la UNED y que cuentan con un centro de investigación muy sofisticado en educación a distancia que nosotros deberíamos también entrar a ese contexto el reto de este centro de excelencia es de dos años más o menos quisiera tal vez detenerme acá quizás si hay preguntas podríamos retomar algunos puntos de nuevo agradecerles el espacio estaré visitando instancias específicas espero bastante lo que queda del año y a principios del otro año para seguir hablando de la idea y conforme vayamos en el Proifed adquiriendo recursos que podamos poner al servicio de todos los investigadores de la UNED pues también estaremos otra vez pidiendo audiencias para presentar en qué consistiría esa gama de recursos por el momento no sé si hay alguna pregunta me gustaría oír la opinión y ojalá alguna invitación a algún consejo de escuela donde pudiéramos hablar también con más de los colaboradores de ustedes en sus instancias muchas gracias don Maynor algún compañero don Roberto bueno buenos días bueno sería bueno que ustedes acercaran a la oficina de audiovisuales de la dirección de producción porque la universidad en estos últimos 15 años o casi 20 años ha generado una cantidad de congresos sobre tecnología de educación a distancia hemos tenido aquí la visita de muy importantes disertantes de muchos países distintos vamos a decir que la línea de mayor altura del pensamiento internacional sobre educación a distancia los hemos tenido aquí en Costa Rica y a todas esas personas se les han grabado las conferencias y sus disertaciones intervenciones entrevistas que tuvieron lugar acá esos archivos están guardados en la oficina audiovisual y yo siempre he pensado que vale la pena valorar cómo activar una alianza que nos permita los recursos para poner a un equipo de trabajo a levantar toda esa información digitalizada y ponerla a disposición de la comunidad universitaria y sobre todo de la comunidad internacional digo esto porque haciendo una mirada histórica al desarrollo del pensamiento de la educación a distancia en este periodo uno se da cuenta que hay muchos avances que fueron olvidados prácticas que son ignoradas pero que volvemos a inventar nuevamente con nuevos criterios pero que realmente fueron además de lúcidas generaron aportes importantes en diferentes universidades y esa revisión histórica del pensamiento de estos disertantes es un patrimonio de esta institución en ese sentido me parece que vale la pena generar una política una acción específica para el rescate de ese material y por otro lado en la dirección de producción de materiales en este año creamos la comisión de investigación revisando los aspectos que son relevantes para los intereses de la institución nos dimos cuenta que es necesaria una articulación mayor entre este equipo de trabajo que constituye la comisión de investigación e iniciativas como las que ustedes están proponiendo porque hay temas que de los cuales nosotros tenemos un gran déficit por ejemplo como manejar la didáctica en las nuevas tecnologías que tipo de aplicación nosotros podemos poner a correr de inmediato porque tenemos los recursos cuáles no pero que nos hacen falta que recursos nos hacen falta a veces son recursos modestos pero sencillamente ni siquiera los planeamos yo creo que este tipo de tema urge valorarlo y sobre todo generar planes de acciones que sean coherentes y posibles porque a veces pensamos en ideas que son geniales pero que no se pueden practicar de inmediato pero hay otras que son muy simples y simplemente no las hacemos porque se nos pierde el horizonte en el accionado correcto en primera instancia la primera es muy interesante yo no me quedaría solamente en la recopilación y también en la disponibilidad del material sino que creo creo y creo que así lo dije en el foro que debemos empezar a formar la nueva generación de expertos de la UNED en educación a distancia si vamos al pasado creo que fuimos exitosos en tener un cuerpo de expertos generacionalmente creo que por lo menos unos dos o tres se podrían identificar pero dejamos de trabajar en la formación de esta generación de expertos en educación a distancia hemos dejado de ser competitivos tal vez porque hemos dejado de invertir en las nuevas generaciones para convertirlos en expertos en el sistema de educación a distancia en línea y para poder tener una nueva generación de expertos debemos permitirles espacios de creación e innovación eso creo que es muy importante además de retomar digamos la memoria de todo lo que se ha hecho y lo segundo es que creemos que si debe haber un repositorio de conocimiento abierto en la UNED ya donde todo el mundo pueda compartir no solamente ponencias y este tipo de producción sino también las bases de datos que han sido utilizadas para llevar a cabo para producir esos artículos y el Proifed va a tener un repositorio para bases de datos de acceso abierto de hecho posiblemente en todas las investigaciones que invirtamos recursos va a ser una condición sine qua non que el grupo de investigación que se haya beneficiado de esos recursos dejen el Proifed una base de datos de conocimiento abierto de uso abierto para que los nuevos grupos de investigación puedan utilizar también esos recursos eso es importante y vital y es una tendencia mundial así que no solamente mirar al pasado sino que tenemos que mirar al futuro de cómo generar una nueva generación de expertos y que por cierto hay en la dirección de producción bastante joven que podría formar parte de esa nueva generación y también que aprendan a compartir el conocimiento de entrada la segunda pregunta es muy interesante también ya me reuní con la comisión de la dirección y otras dos comisiones más que creo que tienen fueron los primeros que visité y Liana me ayudó a coordinar y ya ellos conocen la idea del Proifed y estamos esperando que se acerquen el próximo año también con iniciativas y continuarían con don Roberto doña Yarit y don existe existe la plataforma para difundir estamos hablando o sea audiovisuales tiene una plataforma y yo lo que estoy planteando es clasificar el material o sea que un grupo de expertos y especialistas de la institución vean el material y digan este material vale la pena exponerlo porque puede haber algunos que realmente no tengan mucho interés y por otro lado el tema del repositorio nosotros desarrollamos un repositorio en la dirección que Conare calificó como el repositorio de más alcance y mejor construido de todas las universidades y tomó a este como modelo que tenemos en la dirección de producción y iniciamos una relación con la investigación con la vicerectoria que ya está funcionando a nivel de Conare para que este sistema sea utilizado por la universidad es decir lo que tiene que ver con recursos didácticos al insertar libro digital que es un tema que estamos tratando de resolver y al resolver el tema del repositorio donde se puedan colgar todas las informaciones investigaciones etcétera al existir los catalogadores de video nosotros tenemos un aparato ahí que es una herramienta de la universidad no es de la dirección de producción lo hicimos ahí pero es de las escuelas es de la vicerectoria así que ese es el enfoque que se le ha estado dando esa es la respuesta a la inquietud Doña Yalit Bueno Maynor gracias por traernos la información sobre el programa yo por lo menos he accedido por el sitio de la de la vicerectoría pero la primera vez que podemos pues tener este encuentro en términos de estar cara a cara para poder compartir creo que este a mí me parece que que el es crucial en nuestra universidad por el modelo y obvio también que tenemos que este trascender y este construir desde toda la experiencia que las experiencias las vivencias creo que nosotros tenemos un capital cultural como para poder este trascender con el tema a otros contextos y yo creo que es un poco lo que usted señalaba este a futuro porque este y creo que un poco ha habido este una ausencia en torno a todos los insumos que ustedes han venido desarrollando a través de o por medio más bien de los diferentes estudios que han hecho de manera que no es posible acceder a ellos tan rápido como para poder aprovecharlos en los procesos mismos de docencia que me parece que son también valiosos en ese sentido y por otra parte que creo que es un poco referido a la presentación que usted hizo y que no se visibiliza pero me parece que hay que dejar como explícita una estrategia que tenga que ver con lo que casi en todos los contextos requerimos nosotros que es la articulación a mí me parece que el programa tiene que proponerse una estrategia de articulación con los escenarios en donde hay aportes importantes para generar nuevas ideas de investigación si bien usted lo menciona en las áreas de trabajo colaborativo creo que ahí se deja entrever me parece que una estrategia que haría falta como para que se tiene en cuenta es mencionarlo ahí y creo que es muy importante en adelante desarrollar y hablo del contexto de la UNED de lo que se puede hacer a nivel de UNED es tener siempre en las propuestas de investigación referentes en las escuelas en posgrado porque generalmente eso como que yo lo como lo vemos verdad allá y el vínculo que requerimos ver no lo visibilizamos y tal vez un poco ese es el trabajo importante que desde el programa habría que hacer y yo creo que usted lo plantea ahí cuando refiere el trabajo colaborativo y lo que se está pensando con estudiantes con tutores etc entonces espero que eso no o sea que no se pierda de vista y que podamos tener el programa mayormente vinculado y posicionado en las unidades académicas y en las instancias asesoras cuando sea cuando sea necesario y luego este quería hacer una tal vez un poco para que se corrija la primera lámina porque dice programa de investigación en investigación a distancia una cosa así y es en educación todavía me estoy acostumbrando al nombre un rato lo cambiamos mejor este no nos vamos a quedar solo en el concepto de articulación vamos a más bien plantear la estrategia de para que el prohife sea sostenible para que tenga lógica que exista tiene que tener tiene que agregar valor a los socios con los que trabaja entonces no es solamente que vamos ok se nos ocurrió una investigación sobre el facebook en la clase entonces vamos a articular con alguien más que no eso no basta porque eso no le da valor agregar ni al prohife ni a la otra instancia lo que vamos a plantear o lo que queremos plantear ahora es es una especie de relación de sociedades de valor agregado entonces si usted un grupo de investigación en la escuela tiene una buena idea y viene donde el prohife no voy a coordinar y articular con ustedes no, quiero invertir en esa investigación y al invertir recursos en esa investigación me vuelvo socio estratégico de ustedes y ustedes dicen si busco el prohife porque el prohife cuando invierte ese recurso me da valor agregado a la investigación si nos quedamos en la pura articulación y generamos una red de repente nos enojamos y nos peleamos y la transferencia del conocimiento no va a ser tan ágil pero si yo invierto en su investigación o si usted invierte en la mía entonces va a usted querer al final tener su ganancia tener resultados que usted inmediatamente por el objetivo que se haya planteado en la inversión va a poner a funcionar rápido ese producto entonces no creo que el esquema sea de articulación creo que el esquema es de inversión de sociedad estratégica si yo logro posicionar al prohife como un socio estratégico para los académicos de la UNED en el tema educación a distancia habremos dado un salto cualitativo y si puedo dotar al prohife de recursos específicos que le den ese valor como socio pues habremos dado un doble paso entonces este es el esquema que efectivamente no está tan explícito pero si lo hemos hablado ya más a nivel digamos de los que nos suben claro lo que pasa es que son 20 minutos y este es un espacio un poco más político pero en las instancias donde hemos estado trabajando hemos sido enfáticos inclusive hemos sido enfáticos en qué quiero yo ganar de esas sociedades porque no van a ser una sociedad de inversión inocentes no es porque creo en que la educación a distancia es el mejor modelo no si yo invierto recursos es porque tengo un interés particular en los resultados de esa investigación que me van a redundar en una ganancia específica del prohife en primera instancia creo que el dotar a la UNED de una comunidad de intercambios de información de libre acceso es una ganancia muy importante para el prohife pero efectivamente cuando nos reunimos y cuando vayamos al consejo de escuela que ojalá me invite hablaremos un poco más de digamos con más descaro de qué se pretende por lo pronto sí el esquema es de sociedad estratégica Don Víctor Bien, gracias yo solo pensaba que en principio todos estamos ligados ya a la red porque podría la red correr un peligro y el peligro por ejemplo pienso en curricular y el CEP que hemos tenido desde avances importantes estaba totalmente 17 años sin revisar programas ya me contará usted cómo estábamos pero entonces se han hecho verdaderos adelantos en el uso de la tecnología en el uso de de los encuentros de la tutoría desde ahí hasta el uso de de todas las herramientas que se tengan para para impartir la tutoría y desde qué punto se hace a mí lo que me preocupa es que una investigación vinculante o pueda salir descontextualizada de lo que se viene haciendo y entonces choca de frente y entonces políticamente puede pesar más de lo que yo he venido haciendo a cuenta gotas porque entonces me peleo con Cristina entonces le digo que sí porque cinco y que me revise el sexto y que porque el sexto porque necesito siete programas y ahí la pobre bien entonces pero hemos adelantado entonces en este adelanto que es que va del cotidiano que también donde influye la escuela y el que nadie ve hay una experiencia y hay una experiencia muy rica que no se ha sistematizado precisamente porque no tenemos tiempo en el cotidiano para sistematizarla entonces a lo único que le invito al profe es que cuando se realice una investigación por ejemplo de posgrado de curricular de una cosa así se nos invite a los involucrados a participar a la red en primera instancia como copartícipes ya de la investigación o sea es algo digamos que al barda sobre aparejo pero que podría pasar de repente podría pasar de largo y entonces podría en vez de adelantar pues atrasar es lo único claro no solamente se le invitará a conocerlo o a participar a invertir también porque vamos a ver entre más agreguemos instancias interesadas en invertir mayor facilidad en la transferencia del conocimiento y la aplicación práctica eso por un lado y segundo tenga usted por seguro que la investigación en la que invertiremos es estratégica o no hay investigación en educación a instancia a niveles específicos que no es estratégica entonces no requiere recursos de inversión de valor agregado ni de nada sino simplemente tal vez un empujón la investigación donde queríamos definitivamente tendremos que tener un nivel de inversión en investigación estratégica que tenga muchos socios que tenga muchos inversionistas y que podamos derivar de eso no solamente aplicaciones prácticas también políticas a futuro fondos de inversión más robustos etcétera compañeros ya por un asunto de tiempo don Roberto Román y Liana y terminamos marianela perdón marianela estos últimos dos temas han sido sumamente atractivos me preocupa se me quedó en el tintero voy a hacer rapidito porque la verdad es que el tiempo avanza el tema de los cursos experimentales en plataformas independientes ustedes deben tener claro y es una sugerencia que el mantenimiento del costo de una plataforma es altísimo no es una cuestión de no quiero hablar de las cifras aquí porque son tan grandes que asustan la Contraloría General de la República nos tiene puesto un límite en este momento por el nivel de gasto que le implica al país ni siquiera a la institución esas contrataciones cualquier curso que tenga que ver con plataformas implica muchos factores implica la escuela en primer lugar que es la interesada ese es nuestro cliente implica diseño curricular porque es un ordenamiento implícito en todo proceso implica los entrenamientos de los docentes con metodologías que nosotros tenemos en práctica en alianza y también supone el posible desarrollo que se puede hacer en PAL un desarrollo real entonces quizás el planteamiento de generar experiencias independientes para aplicarlas después yo supongo que por el problema del tiempo se explicó así ¿verdad? doy por sentado eso pero precisa afinar en la relación con todos estos factores esta experiencia porque de lo contrario podríamos inventarnos experiencias que no son aplicables o novedades que de tan novedosas se salen de los contextos de los posibles métodos y prácticas de la educación a distancia de esta institución sí interesante estamos pensando en una plataforma software libre de bajo costo y de producción digamos de alcance masivo porque es importante que como son cursos experimentales podamos tener como resultado buenas bases robustas de información que nos permitan generar conclusiones y va a ser posiblemente bastante extendido en el tiempo así que no tendríamos prisa pero sí estamos con cuidado en el costo no podemos aumentar el costo doña Marianela buenos días Marianela Salas del CESET muy rápido porque sé que el tiempo es corto nada más unirme a las dos intervenciones de don don Roberto de don Roberto de mi amigo don Roberto este y de hacer dos llamaditos en ese sentido uno es que se ha escrito y se ha investigado muchísimo en educación a distancia aquí en la UNED hay muchísimos artículos muchísima investigación y yo diría que tal vez del 60 estoy inventando porcentajes de altísima calidad y hay otro porcentaje que también queda de viento en cuanto a calidad entonces me parece que uno de los enfoques de ustedes o uno de los puntos medulares debería estar en la calidad de lo que se investiga porque la UNED es puerta para América Latina en educación a distancia entonces nosotros no podemos estar publicando artículos de mediana calidad cuando la gente hace y toma como modelo de calidad a la UNED entonces me parece que eso debería ser un punto medular para ustedes y el otro también es partir de lo que ya se ha hecho porque tal vez como decía don Román no se trata de hacer nuevas plataformas nuevos si nosotros por ejemplo en el CES ya tenemos estamos trabajando con el segundo MOOC ya nos equivocamos no nos equivocamos pero tuvimos que arreglar mucho el primero y hemos investigado y hemos caminado y hemos experimentado con una plataforma y con otra no se trata de volvernos de hacer cosas nuevas sino de montarnos en lo que las diferentes pongo este ejemplo de los MOOCs por decir algo pero yo sé que las diferentes instancias tienen cosas para empezar a trabajar y no aquí no se vale como devolverse sino caminar con lo que ya se tiene Sí, muy interesante la primera yo pienso que al invertir en investigación estratégica y dotar recursos importantes a los investigadores en los que podamos invertir creo que con esos filtros nos garantizamos un nivel y en lo segundo pues no soy de los que me asusta la redundancia pero por eso también hemos ido a partir de agosto ya llevamos dos meses más o menos siendo muy transparentes con el objetivo con lo que estamos planteando como acumulación de recursos para el PROIFED y por eso hemos ido acá a instancia incluido el CESET para hablar claramente exactamente hacia dónde estamos yendo y con las comisiones también consejos de escuela ojalá la investigación requiere redundancia muchas veces si no fuera así se hubiera acabado la producción de investigación hace tiempo del conocimiento creo que no hay más preguntas por el tiempo muchas gracias don Maynor realmente creo que con su participación y la de los compañeros pues se abre todo un foro que enriquecerá realmente lo que va a hacer el PROIFED articulando articulándolo con las escuelas con las unidades académicas que tienen que ver con este tema como hablábamos del CESET producción de materiales los estudios de posgrado que van realmente a enriquecerse y no mantenerlo como mantenerlo fuera de la academia porque cuando se ha mantenido como se ha mantenido durante mucho tiempo fuera del alcance del académico pues se ve como algo externo que no se integra realmente muchas gracias por esto y esperemos que con esta participación suya y la participación en los consejos de escuela podamos ir articulando y enriqueciendo la propuesta ya por dicha los dos accesos de las oficinas están siempre abiertos antes no estaban tan abiertos entonces pueden venir a la oficina o pueden invitarme a cualquier oficina yo voy con mucho gusto hemos separado la gestión de las investigaciones así que Alexandra que está allá en el fondo es mi cogestora estamos trabajando muy de la mano para llevar a cabo esta tarea yo no insistiría nada más que lo que vamos a hacer es invertir no articular solamente sino que vamos a invertir fuertemente en las investigaciones de cada uno de ustedes y efectivamente el modelo actual de unidad de investigación no es sostenible tiene que insertarse en espacios académicos diversos porque como estamos ahorita en el caso del Profet por ejemplo no habría ninguna diferencia en cerrarlo ya pero si lo insertamos si colaboramos si hacemos red si invertimos en conjunto si sumamos podríamos darle valor agregado a muchas cosas muchas gracias bueno compañeros continuando con el tema disculpen no lo pregunté al inicio no sé si alguno tiene algún bario para tratar si no es así estaríamos levantando la sesión muchas gracias a todos ustedes y a los que nos siguieron por Onda Unet gracias 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 gracias